En este vídeo vamos a hablar sobre los rayos cósmicos y cómo detectarlos usando este instrumento que tenemos aquí y llamamos la cámara de chispas. Los rayos cósmicos son partículas subatómicas procedentes del espacio exterior que están continuamente bombardeando la tierra. La principal fuente de rayos cósmicos es el sol que además de emitir luz también arroja partículas con masa que son también las responsables de las auroras boreales. Pero también llegan a la tierra algunos rayos cósmicos mucho más energéticos procedentes de otras fuentes lejanas de gran actividad, probablemente incluso de otras galaxias a miles de millones de años luz. Cuando un rayo cósmico de alta energía llega a la tierra, a recorrer enormes distancias por el espacio interestral prácticamente vacío, se encuentra la atmósfera terrestre que es comparativamente mucho más densa. Por tanto el rayo cósmico colisiona rápidamente con algún átomo rompiendo su núcleo en varios fragmentos también de mucha energía que colisionan a su vez con otros átomos desencadenándose así una cascada de partículas de todo tipo. Una pequeña fracción de estas partículas alcanza la superficie terrestre formando parte de la radiación natural a la que estamos expuestos continuamente, pero que es inofensiva y totalmente imperceptible para nosotros. Sin embargo podemos construir aparatos como este que hacen visible este tipo de radiación. Esta cámara de chispas es sensible a un tipo concreto de partículas denominada muon, que es muy parecida al electrón pero es inestable y se desintegra poco después de ser generada. De hecho prácticamente la única fuente de muones que hay en la naturaleza son estas cascadas de rayos cósmicos que se producen en la parte alta de la atmósfera a más de 10 kilómetros de altura. Los muones más energéticos son capaces de atravesar toda la atmósfera antes de desintegrarse e incluso pueden penetrar decenas o cientos de metros bajo tierra. En la superficie más o menos de la palma de una mano están llegando aproximadamente un muón por segundo. Cada una de estas chispas marca la trayectoria de un muón que ha atravesado la cámara. Solo se visualizan unos pocos de estos muones que atraviesa la cámara porque si no no se podría distinguir nada. El funcionamiento de la cámara se puede resumir de una manera sencilla. El instrumento tiene dos detectores de partículas cargadas, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, y cuando un muón atraviesa la cámara casi a la velocidad de la luz se produce una señal en ambos detectores y en ese momento se establece una alta tensión entre las placas metálicas que están dentro de la placa de la cámara. Los muones producen un ligero rastro de normalización en el medio, lo que provoca que salte una chispa entre las placas justo por la zona donde pasa el muón. Y de esta manera podemos visualizar el recorrido dentro de la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!